Los días 7 y 8 de septiembre se realizará el primer festival internacional de mango en los mochis con la intención de mostrar uno de los principales productos que generan economía y sus derivados en la región, así lo informó Omar Cabrera Durán, secretario de desarrollo económico en el municipio de Aome. Un gran, gran día para lo que es la Asociación de Productores de Mango del Norte de Sinaloa y para la Secretaría de Desarrollo Económico, ya que el día de hoy hacemos el anuncio del primer festival del mango, primer festival del mango que se realiza aquí en Sinaloa, al cual se le va a denominar Que Mangazo. Juan Pablo Ibarra Lugo, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Mango en la Zona Libre de la Mosca de la Fruta, reveló que la producción de mango es una de las actividades más importantes, razón por la cual se busca crear un evento que detone nuevos tratos comerciales. Estamos buscando no solo un beneficio para los ciudadanos, sino también en el comercio y estamos queriendo traer un evento en el que sea un evento familiar, que sea un evento que también detone nuevos importadores, que traigan compradores, que vengan, pero sobre todo que sea para la familia, para las personas que están aquí. Que Mangazo será el título del festival que se realizará en septiembre en el Jardín Botánico Benjamín Francis Johnston, el cual será 100% familiar. Con imágenes de Martín Ruiz, informó para Luz Noticias, Estela García.